En el marco del Día Mundial de la y el Combatiente de Incendios Forestales, este jueves el alcalde José María Fraustro Siller entregó equipo de trabajo, así como estímulos económicos, a los brigadistas de Saltillo, que en más de una ocasión han salvado y protegido la naturaleza de la región. Durante el evento, el edil afirmó que en Saltillo se realizan e impulsan acciones que ayuden a combatir el cambio climático. Prueba de ello, recordó, fue la jornada de reforestación que se hizo recientemente por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con una inversión de un millón de pesos, se realizó la entrega a los brigadistas, quienes recibieron equipo como pantalones, camisas, botas, guantes, cascos, lámparas, mochilas, cantimploras y picos, por lo que continuaron manifestando su compromiso con la comunidad y el medio ambiente. Con imágenes e información para el AC-13, Monserrat Rodarte.